Es un gran cantante y compositor puertorriqueño. Y pongan atención con estos datos, ¿ah? A ver, a ver, dale. 50 años de carrera. Más de 50 millones de discos vendidos. Ya. El Festival de la Mue cumple 50 años. TVN cumple 50 años. Todo calza, pollo. Tenía que estar acá. Tenemos más datitos, eso sí. A ver, por ejemplo. Ocho Grammys, un Billboard, una estrella en el paseo de la fama en Estados Unidos. ¿Qué te parece? Muy bien, y si a eso le sumamos éxitos como, por ejemplo, la Copa Rota. ¿Para decir adiós? Échame a mí la culpa. ¿Y por qué te tengo que olvidar? Abrácense, muchachos, por favor. Quiéranse. Frótense. Disfruten este momento, porque comienzan ya a bajar las luces, señor director. Mira este clima, este ambiente maravilloso en Olmue para ponernos robos. Es más, vamos a usar un solo micrófono. Es verdad. Disfruten y gocen todo el talento de... ¡José Feliciano! ¡José Feliciano! ¡Gracias! 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 me voy a hablar La guitarra mía Tú que sabes hablar mejor Quiero que te le digas Quiero que tú le digas lo que siente mi corazón Oye guitarra mía Tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Dile que en la madrugada recuerdo sus frases bellas mientras mueren y sus tiros con la luz de las estrellas con la luz de las estrellas Oye guitarra mía Oye Tú que sabes hablar mejor Quiero que te le digas Quiero que tú le digas lo que siente mi corazón Dile que mientras yo duermo ella está en todos mis sueños No preguntes No preguntes qué me pasa Si es que al triste me despierto Si es que al despertar la pierdo Oye guitarra mía Oye guitarra mía Tú que sabes hablar mejor Oye guitarra mía Quiero que tú le digas lo que siente mi corazón Oye guitarra mía Quiero que tú le digas Quiero que tú le digas lo que siente mi corazón Oye guitarra mía Oye guitarra mía Oye guitarra mía Oye guitarra mía Quiero que tú le digas 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 Mark, I don't know what you can do for me here, but the monitors are not doing so good. Alicia C. One, two, three, and. Yo te llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti aun se alberga. En mi corazón te dejé partir. No me explico la razón. ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor. ¿Cómo el mundo? ¿Por qué paso la vida pensando? ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? Con tu amor, ay, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció. ¿Por qué paso la vida pensando? ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? Con tu amor, con tu amor, ay, con tu amor. Tienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca he dejado de amar de ti Yo te llevo muy dentro de mí Y si tú me llevas, oye, chilena Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Con tu amor, ay, con tu amor, ay, por qué paso la vida pensando? ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando? ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? Que sí he peleado con tu amor, gloria ¿Por qué paso la vida pensando? ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? ¿Por qué te deje partir? ¿Qué grato fui no comprendí? ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? Paso la vida pensando Paso la vida soñando Con tu amor Ok Paso la vida Muchas gracias Muchísimas Muchísimas Gracias por ver el video 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 Yeah, baby Oh, yeah, baby One, two, three, and... Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Por esta tristeza Una sensación ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Me he tratado Me he tratado Inutilmente Disíbala y deja Tú me tienes en tus manos Aunque no lo crees Y pienso en tus manos Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si no es la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Oye cabrona Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Okay Okay 1,2,3,& 1,2,3,& 4,1,3,& Que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás un amor como el mío Y sin llanto ni pena, hoy te alejas Sin quedar todo el mundo, volveré A querer y no perder La verdad es que en mi corazón Ya lo ves, yo supe amar Volveré alguna vez A querer y no perder Solo fui una aventura más, una noche de placer Y algún día llorarás No podrás olvidar jamás un amor como el mío Desafiaste al destino Y hay un precio que pagar Volveré alguna vez A querer y no perder Solo fui una aventura más Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Volveré alguna vez Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Oye, 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 oye El día llorará ¿La están pasando bien? ¡Sí! Yo también Go ahead Go ahead No strings One, two, three Oh, one, two 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 ¿Ahora qué pasó? Que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor Es ahora que tú y yo Y aprendemos Que dejarnos Fue un error Momentos que viví Imposibles De volver a repetir Esas cosas de los dos Que buscamos Desde entonces Pero no Lo que yo Tuve contigo Fue un enredo Tan divino Que en la vida No pude olvidar Fue tan loco Y fue tan tierno Fue tan tierno Fue la gloria Y fue un infierno Y se sufre Cuando ya no está Lo que yo Tuve contigo Todo clase Tu vestido Y eso Nunca lo podrás De ganar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil Te olvidar Te olvidar Ahora Escúchame No hay más No hay más nada Que decirnos Ni que hablar Y tú sigues Donde estás Yo me quedo Donde estoy Que es mi lugar La vida Sigo así Y lo nuestro Ya Oye Ya no está Lo podemos recordar Si la vida Nos encuentra Una vez más Lo que yo Tuve contigo Fue un enredo Tan divino Que la vida No podré olvidar Fue tan loco Y fue tan tierno Fue tan tierno Fue la gloria Y fue un infierno Que se sufre Cuando ya no está Lo que yo Tuve contigo Tuvo clase Tuve estero Y eso Nunca Lo podrás Pegar Aunque estemos Separados Cada uno Por su lado Es difícil Es difícil De olvidar De olvidar De olvidar Amor Bueno y ahora Vamos a cambiar De instrumentos vamos a hacer un poquito de rock and roll yo me acuerdo la primera vez que yo toqué la guitarra electrónica en Chile fue en ok, I gotta look at the fucking camera ok anyway we need we need volume here guys ok 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 yo sé que estamos transmitiendo en vivo y estas guitarras son muy temperamental afinan cuando quieren y en otros tiempos bueno, eso no importa aquí vamos ay caramba ok aquí vamos gracias ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronizar Sincronización Andrea Oroz Sincronizar Salvador, dale, Salvador Ahí va Sincronización Andrea Oroz 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 Perdonen, pero tengo que tomar agua. Y no he hablado mucho porque me dijeron que en la televisión uno no puede hablar mucho. Cosa que yo no entiendo, pero yo soy músico, no soy camarógrafo. Los dos son buenos, los dos son buenos. Yeah. All right. 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 mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico blan al mar. Adiós, 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 borinque querida tierra de palmas. Adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero pronto volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a hacer una canción con una gran amiga, ella es de Serbia, y tiene una voz bonita, tiene muchas cosas bonitas. Así es que, ahí vamos, para ustedes. One, two, three, and... Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo, tengo algo que decirte, que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa, y ya no ha de volver. No quiero que te amanecer, pensando que tal vez, tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que en verdad, ya lo he pensado. Para decir adiós. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte, triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido. Si no puedo tenerte, entonces pues amigos, no podemos fingir, cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes, pensando que tal vez, yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el externo de la primera vez, el amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido. Acuérdate de mí algún día Agradecí a Dios, solo tengo que decirlo Agradecí a Dios, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Acuérdate de ti algún día Agradecí a Dios, solo tengo que decirlo Muchas gracias Y esta canción me hizo famoso mundialmente Y por eso es que yo siempre la canto Y dice así Perdón, I need more guitar What happened to the monitors they left Ok, technicalities Let's hear You know that it would be Untrue You know that I would be a liar If I was to say to you, yeah Girl, we could get much higher Come on, baby, light my heart Come on, baby, light my heart Try to set the night on fire Yeah, it's the time For hesitation's true There's no time to wallow the fire Darling, we could open And our love, baby, light my heart And our love become a beautiful fire Come on, baby, light my heart Come on, baby, light my heart Try to set the night on fire Yeah 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 Really hard guitar solo Hol mummy I know the love Austin, baby, light my heart Can me feel free At the time of fire I won't use Save me Where am I At the time of fire Keep it on fire I can't believe You know the love Of the love I can't believe When I feel free ¡Gracias! Señoras y señores, quiero presentarle a los muchachos y a la muchacha que me acompaña. En primer lugar, tenemos en los teclados un amigo que ya lleva mucho tiempo conmigo, el señor Tyler McHugh. ¡Tyler McHugh! También en los otros teclados, mi gran amigo Esteban Zaslow. Esteban Zaslow. Y en el bajo, el gran talento de Trevor Cohen. También, señoras y señores, en la percusión de México, el gran talento de Salvador Fragoso. Salvador Fragoso, el sabroso Fragoso. También en la batería tenemos al gran Danzel Davis. Danzel Davis. También quiero presentarle a la gran, a la gran señora, a la gran, y a Elena, y a Elena Cristich. Y a Elena Cristich. Ay, a veces soy un poco perezoso. Yo le doy gracias a Dios que todavía a los 73 años puedo, aunque sea, tocar la guitarra un poco. También, también quiero presentarles al gran sonidista, mi gran amigo, Mark Allen. Mark Allen. Y también, no podía faltar, quiero presentarles a ustedes, a mi hijo, Jonathan Feliciano. Jonathan Feliciano. Es un gran baterista. Él toca la batería. Y no se crean que estoy hablando de la batería en el carro. Bueno, quiero darles las gracias a ustedes, a la televisión también, que se han portado muy, muy bien. A mi amigo, Eduardo Fuentes. Gran amigo, un gran. Un aplauso para Eduardo. Este, un favor le pido. No lo aplausan mucho porque se va a acostumbrar. Bueno, no tengo más que decirle. Ya, ok, ok. Y muchas gracias. Estoy hablando mucho. Y eso que no me fumé un tabaco de hierba, porque ahí, hablo hasta mañana. Ja. Yo soy yo. ¡Gracias! 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 La semana se verá o quizá será lo que será Ya mis amigos se han ido pa'l carajo Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que partir todo el mundo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué soñará con José tomando café? Amor mío me llevo un dulzón de risal Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Como y cuando yo no sé Más es mi vida y tengo que partir todo el mundo Más es mi vida y tengo que partir 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una chica hoy es de Chile, soñará Y será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias por hacer algo bueno de mi carrera aquí en Chile Un lujo, un lujo, un lujo enorme El de tener a este gran cantante acá en nuestro Patagual Todo el Patagual de pie, José Feliziano te lo quiero contar Realmente precioso lo que estamos viviendo en este momento Con un artistazo, un crack, un maestro virtuoso Con un talento enorme El maestro del romanticismo, una personalidad musical junto a nosotros Haciéndonos vibrar en esta noche mágica con sus músicos, con su voz Con su guitarra, el Patagual de pie entregado al romanticismo de José Feliziano Y nosotros queremos hacer la entrega de este reconocimiento Una figura guasa Para que la lleve, para que la disfrute también Junto a su familia, a su hijo Jonathan también se lo podemos entregar Orgulloso, me imagino Y todo Chile viéndolo, disfrutando de la música de José Feliziano Este es el reconocimiento, José, de todo el público acá de Patagual Estamos cumpliendo 50 años y de verdad Muchas gracias por venir a celebrar estos 50 años de carrera Y también del Festival de Ormue Acá en Patagual con esta gran presentación El aplauso más grande para José Feliziano Ha sido realmente emocionante Una noche que parte con romanticismo Y que tiene a todo el Patagual de pie saludando al maestro A José Feliziano Le damos un aplauso grande para despedir Ahí está, al maestro José Feliziano Todo el público de pie en este momento precioso Lo que estamos viviendo acá, ¿no? Qué privilegio escucharlo en vivo Qué honor poder presentarlo Y qué alegría poder aplaudirlo en esta noche mágica De Olmue, el Patagual de pie Qué lindo, emocionante